Sobrino de Luis Rivero, que yo creo que si ese no sale carnavalero ya es por... Cofrade desde luego, que los domingos nos falta en el despojado. Y en el Carmen, que también sale teresiano en el Carmen. Gaditano puro. ¡Vámonos! Si te encuentras desahuciado y moribundo, derrotado ante la fuerza del dinero. No descartes que empeore tu futuro, cuando empiecen a llegar los carroñeros. ¡Vámonos! Guardo en mis garras la ira, del que va despedazando a los que vieron su vida. Con la hipoteca en un banco, vuelo la carne podría. Que ha provocado el fracaso, del que pensaba que era emprendedor. Y ahora se encuentra arruinado. Sobre el vuelo con mis alas, para meterme en la vida. Del famoso que se arruina, por triunfar en un programa. Dicen que soy de derecha, al hablar de economía. Pero aquí nadie se vibra, porque sobran en la izquierda. Trabajo, carnaval y en la familia. Siempre hay un carroñero que te hace... Mi nido es más fuerte y se alza, riéndome del invitado. Que piensa que en la democracia, se puede triunfar siendo honrado. No hay constitución que me valga, perdido del bicentenario. Si en esta ciudad milenaria, jamás se cumplió su legado. Si te encuentras desasiado y moribundo, derrotado ante la fuerza del dinero. No dejarte que peore tu futuro. Que llegaron hasta aquí los carroñeros. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Presentación de la comparsa Elil Rivero, los carroñeros. En el centro, el tercero, en la izquierda de sus pantallas, McGregor. Y al lado, Galleguito, que de medio de una comparsa. Me alegra mucho, además, verlo de nuevo cantando. Y qué bien afina Luis a las agrupaciones. Siempre. Yo salí, tuve la suerte, salí en Gatitanos con él. Y me recuerda mucho porque también salimos en una especie de plataforma. Y la verdad que la afinación es un fuerte que él tiene, que es increíble. Coge al grupo que coge, con la gente que coge, lo lleva al 100% afinado. Ahí está Luis en una de las cajas del teatro. Y los componentes reconocibles. Sí, sí. Y además, es un estilo que desde luego me ha sorprendido por Luis, ¿no? Que siempre busca otro tipo de... Exacto. Y comparado además con el año pasado, con los defensores de Luis. Pero muy bien. Además, la idea es estupenda. Hay que felicitar a Luis. Muy original. Y sobre ese monumento de las cortes, los carroñeros están, pues... A ver a quién le quitan un poco más de lo que les falta, ¿no? Les falta que... Esta es la cosa. ¡Ah, bueno! ¡Bien, señores! Cuando escucho a los mayores de la fiesta Opinar y criticar sobre lo nuevo Muchas veces me ha vencido la soberbia Reaccionando solamente con desprecio El orgullo me ha cegado tontamente Con desplantes de sobrado y al canero ¿Para qué me iba a parar? Lo que digan me de cual Si el concurso me sonríe ¿Para qué vaya a escuchar? Lo que me comenten cuatro viejos Por suerte cuando va pasando el tiempo Lo dura con la inercia de los años Descubre la importancia del respeto Aquellos que a estas fiestas se entregaron Quizás no esté de acuerdo en lo que diga Quizás puede que piense lo contrario Pero han ganado a pulso con sus vidas Que al menos nos paremos a escucharlo Por eso a los que empiezan Yo les recomiendo que no caigan ni en la trampa Por más que los premios te agasen con su esencia Y también el ego anule tu alma Por más que cuatro frikis te dolatren Te veneren y te salten como un dios que nunca falla No dejes de escuchar a los que antes se entregaron en la trampa Que aprendieron con las letras de Martín y de Villegas Que aprendieron con las letras de Martín y de Villegas Claro, hay que aprender siempre Como en el toreo, como en todos Los artes de la vida, en el carnaval también Y precioso el vaso doblado Muy bonito la música de Luis Y además a los que ha nombrado, Paco Alba, Fletilla Todo el mundo cabe, cabe en el carnaval Lo supuesto Lo moderno, los añejos Los clásicos, todo Los revolucionarios También, todo cabe En el arte todo tiene su sitio Y yo al Magrego ir pidiendo soplos de vida Ahí con el gesto suyo de doblar las rodillas Y ahí se les ve más alto todavía Impone, impone Tienen que tener desde luego una vista desde ahí Impresionada Impresionada Llevan ya sin cobrar nada varios meses Funcionarios que trabajan en Malvare Para colmo los pesqueros se detienen Porque al moro nadie quiere replicarle En Sanlúcar reina el mundo de la droga Donde algunos se metieron por ser alguien En Jerez para cobrar Hay quien tiene que rogar Policía, funcionario y todo lo municipal Aguantando al borde del desastre En Cami, gracias al Bicentenario Tendremos terminado medio puente Nos falta un hospital que hay que empezarlo El ave mucho más que a ver si viene La línea sigue a punto del corazón Con un ayuntamiento lamentable Del pueblo en Viteón, todos al paro Y nadie quiere hacerse responsable Que pena de provincial Que ni me empeñaba en recordar El glorioso tiempo Porque ella arruinaba de la sierra Esta tarifa Ahogando su pena en el estresión Pensamos nuestras riñas y peleas Levantémoslos sin miedo Y bien cogidos de la mano Que sepan en Madrid Que en esta tierra Hay más de un millón del mar Que para luchar con fuerza No tenemos diferencia Somos todos Somos todos Capitanos Haciendo provincia Luis Rivero Se ha acordado ese problema que hay en Barbate Tanto en el ayuntamiento como en la pesca Sanlúcar Ha recorrido Bueno, a una provincia que Que está la pobre Para que nos den un soplí ahora mismo Cada vez peor Y mucha fuerza Muy bien dicho todo Y cada vez escribe mejor Yo no sé cómo lo hace Que yo voy a escribir un paso Dos de las pasos morales Y él cada vez escribe mejor Eso no es cierto Eso no es cierto Y si las pasas morales Después te salen de maravilla Gracias, Rupín Eso sí, como le dice un amigo Un amigo de Luis normalmente Le dice Luis Tú lo único que para los cumpleyos Los cumpleyos comparsas Es que he comido un poquito Pero Su amigo Ñete se lo dice vez en cuando Le dice Luis, tú para los cumpleyos Yo tuve la suerte también De hacerle alguno Alguno que otro En gaditano también Y fue un año muy bonito Hacer cantar a unos locos No es nada fácil Pero lo conseguiste Se lo va a ponerlo en razón Pero este año Además tiene la colaboración De Javier Lojo Y de Quique Remolino Así que vamos Con todo lo de 15M Yo estoy de acuerdo Y me fui con mi mujer A montar la tienda A ver palillero Allí empezó a llegar gente De todos lados Hasta un maniquí de Sara Que estaba harto Me está parado Un día uno se picó Y dijo Vámonos a abarcarse Dijo Vámonos a limpiarlo todo Y dijo Vámonos Que es tarde Dijo Vámonos Todo a quitar el escombro Que está chupado Y dije Vámonos Y a ti Porque ya estoy Menos indignado Qué suerte tengo Con poder volar tu cielo Y desde arriba Con mis ojos Poder verte Normal que vengan Aquí tantos carroñeros Sienten ganas de comerte Sienten ganas de comerte El urdangarín que tío Cago en su casa Tiene que poner su nombre En el buzón Con una pancarta Dicen que varios millones Nos ha robado Se tira la infanta buena Y encima nota Nos ha tangado El rey Juan Carlos En favor Por no aprender Nada de ello Por no aprender Su educación Ni su carácter Ni su respeto Al salir a esta Corrió un avión Y se fue de pronto Lo único que aprendió De los Borbones Es hacerse tonto Qué suerte tengo Con poder volar tu cielo Y desde arriba Con mis ojos Poder verte Normal que vengas De aquí tantos carroñeros Sienten ganas de comerte Sienten ganas de comerte La tanda de cuple Y el estribillo Muy bonito Sencillo Muy bonito Muy bien Y lo muy bonito A Cádiz Con el tipo Le entra gana De comerse a Cádiz Estos carroñeros No veo que sí Ya que ve la caña Que le estáis dando A la familia real Entre todos los autores Entre la familia real Y a Cuchín bravo Toda cosa Toda cosa Vaya tela No dejamos un temita libre Bueno Vicente también se lleva También Que vayas a presiner Cuando se nos vaya Ya nos vamos a adoptar Ya nos vamos a ser habitanos Ya me vengo para acá Todos los carnavales Ven aquí de mascota Agustín sal Y poquito a poco Se va empapando Y el que no nos va a dejar Va a ser él Seguro Yo le he dicho Que él va a echar de menos esto Pero que vosotros Lo vayas a echar de menos a él Se le hace las cosas Con mucho cariño No son hirientes Todo lo contrario Para nada Aquí cuando estaba Antonio Antonio Martínez Are No te imaginas También lo que se le decía Era de cositas Que se le encantaban Y es uno de los nuestros Uno de los más grandes copleros Que hay Y también se le decía Que en Cádiz somos así Así Mira bien quién te roterá Porque puede ser cualquiera El gran buitre que se oculta Con el alma carroñera Junto a ti Nuestra sociedad está llena De este mal que te empeña Nadie está libre de culpa Aunque no nos demos cuenta Déjame que te ayude a despedirlo Déjame que te ayude a despedirlo Déjame que te ayude a despedirlo De mi palabra de buitre Que sin ánimo de lucro Que sin ánimo de lucro Si Oiga bien cómo la te va La que tanto se venera Después de doscientos años Sigue siendo una tibera Sin cumplir Página 8 De la corte Para hablarnos del gobierno Dentro del tercer capítulo Que buscarán todo momento Hacer feliz a todo el pueblo Decimo tercer capítulo Que el bienestar del individuo Será siempre el gran objeto De esta sociedad política Permítame que pongan dudas Si algún día Lo cumplieron De esta manera tan cínica Si hay carroñeros Que se visten de mucheros Bajo el traje del político Son tan falsantes Que hacen que no crea nadie Ni en el bajo Enrado y cívico Se acobardaron Frente a todos los mercados Hasta este punto tan crítico Nunca han tenido Otro trabajo Y tan solo han visto el paro En las encuestas y estadísticas Que ya está bien descargallado Frente al muy terrorífico Que se esconde en la política Y me quiero detener En el título novelo 371 Un artículo de ejemplo Todos pueden publicar Su idea libremente Escribir sin atadura Atendiéndose a las leyes Pero en esta sociedad Se perdió la dignidad La elegancia y la adolescencia Lo importante es criticar Y abrazar a los demás Por los niveles de audiencia Periodistas, embusteros Que no miden consecuencias Y entrevistan a quien sea Todo a cambio de dinero Y hasta hacemos reverencia Tantos buitres carroñeros Que se esconden en la prensa Oiga bien Oiga bien La nación española Cuando explotadores Cuando explotadores Se creen poseedores De tantos obreros Que por una miseria Me obligan mis fuerzas A tragar con ello Cuantas grandes empresas No tienen vergüenza Y se creen nuestros dueños Cuantos a su camiera Revisan la renta Y te pisan el cuello Cuantos bancos te agravan Y hasta te amenazan Con quitarme el sueldo Dueños de nuestra vida Que guardan su vida Detrás del dinero No quisiera despedirme Sin dejar unas palabras Que no vienen recogidas En artículos que dictan Lo que muchos nunca acaban De tapar los carroñeros Que en febrero se disfrazan Y en sus voces de coplero Te hacen presa De sus garras Esos que te envían Si te llevas premio Y cuando no pasas Si te he visto no me acuerdo Esos que presumen De ser tus amigos Pero sin contrato No quieren cantar contigo Esos con compleos De protagonismo Que se creen en alguien Cuando se ponen un tipo Esos que apronen Igual en el teatro A dos letras diferentes Aunque digan lo contrario Muchos ven Dueños se encuentran Por dudaca y gallero Otros rondan El pozo prepotente Y altanero Hay quien vuelve A su barco Y nunca falta Por febrero Y otros Llegan la barra Muchos pis Son las tablas Y hasta cantan Por su pueblo Otros viven En frente Y son de nuestro ayuntamiento Llegan todo el teatro Y aunque no consigas verlo Su maldolo se caña Por eso el nido De este carroñero Llega el gran teatrofalia Llega el gran teatrofalia Llega el gran teatrofalia Magnífica el repertorio de este año De Luis Rivero De los carroñeros Y vaya repaso Que anda al final Agustín José Miguel La última guardeta La verdad es que ha dicho muchas verdades Que repasito más bueno De vez en cuando hay que decir las cosas a la cara Y por eso el nido de los carroñeros Ha llegado al falla Digo, digo, digo Muy bien Felicidades a Luis A su comparsa Que la han hecho de categoría La verdad es que sí De nuevo felicitaros a...